Acércate, quiero verme en tus ojos Si es que están llorosos, los vengo a consolar Perdóname, quiero ser solo tuyo Solo por ese orgullo, te he venido a cantar Chiquilla, tú eres mi consentida Yo te entregué la vida, porque te adoro tanto Chiquilla, arrullo de mis sueños, consuelo de mis penas Eres mi amor bendito Chiquilla, si tú me has comprendido Te juro que recuerdes que eres mi único amor Te juro por mi vida, quiero ser solo tuyo Lo juro por mi vida, pues es mi juramento Testamento, testamento de amor Chiquilla, si tú me has comprendido Te juro por mi vida, te ruego que recuerdes que eres mi único amor Lo juro por mi vida, lo juro por mi vida Quiero ser solo tuyo, eres mi único anhelo Pues es mi juramento, testamento de amor 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 Testamento de amor